Tigres no pudo recuperar el liderato de la clasificación en el Apertura 2022 este domingo al caer 2-0 en su visita a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Con ello finalizó la racha de victorias consecutivas de los felinos, cuyo cuerpo técnico finalizó el encuentro con los ánimos encendidos. El técnico de los de la UANL, Miguel Herrera, volvió a robarse los reflectores pues se enfrascó en una bronca con Luis Almada, director técnico de la Sub-20 de Pachuca y que salió como estratega de los tuzos por la expulsión de su hermano Guillermo la semana pasada. Al respecto, en la conferencia de prensa posterior al partido, Herrera explicó que molesta que el otro equipo esté jodiendo y aseguró que son situaciones que no pasan de eso. Sí, discutó porque nosotros reclamábamos y ellos reclaman. Almada es el hermano, estaba del otro lado, nosotros vamos y hablamos con el árbitro como ellos lo hacen. El rival puede hacer lo que quieran, si en la banca te están jodiendo y te están diciendo, pues obviamente te molesta, te calienta, pero no pasa de ahí. Discusiones nada más, fueron las palabras del, piojo, respecto a lo ocurrido en el compromiso contra Pachuca. En cuanto al partido, Herrera lamentó la expulsión de Jesús Angulo, sobre todo porque se ha vuelto una constante en el Apertura 2022 recibir tarjetas rojas. No podemos estar regalando cada partido con un hombre menos. El fútbol actual es muy difícil, porque terminan cansándose por esfuerzo que hacen los que se quedan en la cancha. El descalabro ante Pachuca fue el segundo del semestre para Tigres, que cayó en la jornada 1 contra Cruz Azul. A pesar de ello, los felinos están en la tercera posición de la tabla general, con 15 puntos, dos menos que Toluca que tiene un partido más porque adelantó su juego contra Puebla de la jornada 16.